La Monja Gitana Silencio de cal y vir, malvas en la hierba fina La Monja borda al helil sobre una tela patisa Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma La iglesia gruña a lo lejos Como un oso panza río Qué bien bordo Con qué gracia Sobre la tela patisa Ella quisiera bordar flores de su fantasía Qué girasol Qué magnolia de lentes cuelas y cintas Qué azafranes y qué luna en el mantel de la misa Cinco toroncas endulzan en la cercana cocina Las cinco llanas de Cristo Cortadas en Almería Por los ojos de la Monja Galopan dos caballitas Un rumor último y sordo Le despega la camisa Y al mirar nubes y montes en la tercera lejanía Se quiebra su corazón Se quiebra su corazón De azul y yerva guisa O qué llanura empinada Con veinte soles arriba Con veinte soles arriba Qué río puestos de pie Vilumbra su fantasía Qué girasol Qué magnolia de lentes cuelas y cintas Qué azafranes y qué luna en el mantel de la misa Cinco toroncas endulzan en la cercana cocina Las cinco llanas de Cristo Cortadas en Almería ¡Bravo! ¡Bravo! Comenzamos nuestro programa de la suerte El número siete Con Federico García Lorca Y Carlos Fernández Y la presencia inestimable de Elena, Trujillo y Cremón Elonís A los aparatos Norma Virginia Cruz y Ola En las voces Dramáticas Del Grupo C Buenas noches Hoy es jueves a la venta Buenas noches Buenas noches Y que pasen felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Próximamente Próximamente En ocho horas Están en la calle Federico García Lorca Nace en Fuente Vaqueros Un pueblo andaluz De la Vega Granadina El 5 de junio de 1898 El año en que España Perdió sus colonias En 1909 Cuando Federico tenía once años Toda la familia Sus padres Su hermano Francisco El mismo y sus hermanas Conchita y Isabel Se establecieron en la ciudad de Granada Aunque seguiría pasando los veranos en el campo En Valerubio Donde Federico escribió gran parte de su obra Dice Amo a la tierra Me siento ligado a ella en todas mis emociones Mis más lejanos recuerdos de niño Tienen sabor de tierra Los bichos de la tierra Los animales Las gentes campesinas Tienen sugestiones que llegan a muy pocos Yo las capto ahora Con el mismo espíritu de mis años infantiles De lo contrario No hubiera podido escribir bodas de sangre Tú sabes que yo pienso lo mismo De la piedra, ¿no? Lo que él piensa de la tierra Le lo pienso de la piedra Yo amo la piedra Yo soy un ciudadano del campo Yo soy un ciudadano de la ciudad Yo soy un ciudadano de la ciudad Amo la piedra, amo ser un Un hombre de piedra Soy una de las paredes en cualquier otra ciudad de la ciudad Aunque tengo alguna ventana, ¿no? Como resultado de su nueva vida en Granada Experimentó una sensación de ruptura Con aquel pasado en el campo Y desde el umbral de la adolescencia Exclamó Hoy, de niño campesino Me he convertido en señorito de ciudad Los niños de mi escuela Son hoy trabajadores del campo Y cuando me ven Casi no se atreven a tocarme Con sus manazas sucias Y de piedra por el trabajo ¿Por qué no corréis a estrechar mi mano con fuerza? ¿Creéis que la ciudad me ha cambiado? No No Lo he cambiado, lo he cambiado Lo he cambiado, lo he cambiado Durante su adolescencia Federico García Lorca sintió más afinidad por la música que por la literatura De niño le fascinó el teatro Pero estudió también piano Tomando clases con Antonio Segura Mesa Ferviente admirador de Verdi Su primer asombro artístico Surgió no de sus lecturas Sino del repertorio para piano de Beethoven, Chopin, Debussy y otros Como músico No como escritor Nobel Lo conocían sus compañeros de la Universidad de Granada Donde se matriculó en el otoño de 1914 En un curso de carreras de filosofía y letras y de derecho El ambiente intelectual que rodeaba al joven estudiante Era de una riqueza sorprendente para una ciudad provinciana En la universidad dos profesores le abrieron camino Fernando de los Ríos Profesor de Derecho Político Comparado Y futuro Adalid del Socialismo Español Y Martín Domínguez Berrueta Titular de Teoría de la Literatura y de las Artes Con Domínguez Berrueta hicieron Federico y sus compañeros una serie de viajes de estudios Estos viajes pusieron a Federico en contacto con otras regiones de España Y ayudaron a despertar su vocación como escritor Fruto de ello Sería su primer libro de prosa Impresiones y paisajes Publicado en 1918 En edición costeada por el padre del poeta Con la publicación de impresiones y paisajes Y la muerte de su profesor de música al año siguiente El aprendiz de músico entró en palabras suyas en el reino de la poesía En el otoño de 1918 confesaría Me siento lleno de poesía ¿Lo siento? Me siento lleno de poesía Poesía fuerte Llana Fantástica Religiosa Mala Onda Canalla Mística Todo Todo Quiero ser todas las cosas Primavera Se hizo poeta ahí En esa frase Verde Verde que te quiero verde Verde viento Verde ramos El barco sobre la mar y el caballo en la montaña Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda Verde carne pelo verde Con ojos de fría plata Verde que te quiero verde Bajo la luna gitana Las cosas la están mirando Y ella no quiere mirarlas Grandes estrellas de escarcha Vienen con el pez de sombra Que abre el camino del alba La higuera frota su viento Con la lija de su rama y el monte El gato ardume Elisa Sus pitas sabias Pero ¿Quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda Verde carne pelo verde Soñando en la mar amarga Compadre Quiero cambiar Mi caballo por su casa Mi montura por su espejo Mi cuchizo Por su manta Compadre Vengo sangrando Desde los puertos de cabra Si yo pudiera Si yo pudiera Mocito Ese trato se cerraba Pero yo Ya no soy yo Ni mi casa Ella mi casa Compadre Quiero morir Decentemente en mi cama De acero si puede ser Con las sábanas Con las sábanas De holanda ¿No veis? De herida que tengo De del pecho a la garganta Trescientas rosas Trescientas rosas morenas Lleva tu pechera blanca Tu sangre Resuma y huele Alrededor de tu faja Pero yo Ya no soy yo Ni mi casa Ella mi casa Dejadme subir Dejadme subir Al menos Hasta las altas barandas Dejadme subir Dejadme Hasta las verdes barandas Arandales de la luna Por donde retumba el agua Ya suben los dos compadres Hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre Dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados Farolitos de hoja lata Mil panderos de cristal Herían la madrugada Verde que te quiero verde Verde viento Verde ramas Los dos compadres subieron El largo viento Dejaba en la boca Un raro gusto de hiel De menta y albahaca Compadre ¿Dónde está? Dime ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? ¿Dónde está? Para�era La aburrunta La cinta y alivres Mask Guardias civiles borrachos, en la puerta golpeaban. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rango. Muy bien. Primavera de 1919. Varios miembros de la peña, el rinconcillo, se habían trasladado ya a la capital. Y en marzo de ese mismo año, José Mora Guarnido escribía a Federico desde Madrid. Debías venir aquí. Dile a tu padre en mi nombre que te haría mandándote aquí más favor que con haberte traído al mundo. Fue Fernando de los Ríos quien, al fin, tuvo que convencer a los padres del poeta para que le dejaran salir de Granada y seguir con sus estudios. En la Residencia de Estudiantes de Madrid, dirigida por Alberto Jiménez Fraud. Así pasó Federico a formar parte de una institución que pretendía ser, en palabras de su director, un hogar espiritual donde se fragüe y depure, en corazones jóvenes, el sentimiento profundo de amor a la España que se está haciendo, a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos. Fundada a semejanza de los colleges de Oxford y Cambridge, la Residencia de Estudiantes representaba en aquel entonces un punto de contacto importantísimo entre las culturas españolas y extranjeras. Entre 1919 y 1926, Federico conoció a muchos de los más importantes escritores intelectuales del país. En la Residencia se hizo amigo de Luis Buñuel, de Rafael Alberti y de Salvador Dalí. Además, gracias a la muy activa política cultural de Jiménez Fraud, pasaron por ahí numerosos conferenciantes, científicos, músicos y escritores extranjeros. Los dos primeros años de Federico en la capital constituyeron una época de intenso trabajo. Sus caminatas por la ciudad, sus visitas a Toledo con Pepín Bello, Buñuel y Dalí, sus encuentros con directores teatrales como Eduardo Marquina o Gregorio Martínez Sierra y con la vanguardia, los ultraístas Ramón Gómez de la Serna y el creacionista Vicente Huidobro. Aún le dejaron tiempo para terminar y publicar su libro de poemas, componer las primeras suites, estrenar el maleficio de la mariposa, que fue un fenomenal fracaso, y elaborar otras piezas teatrales. No perdió tampoco la oportunidad de conocer a Juan Ramón Jiménez, a quien acudió con una carta de presentación de Fernando de los Ríos en 1919. Con aquella visita se inició una amistad duradera, y la correspondencia de Lorca deja claro que Juan Ramón, generoso mentor de todos los poetas jóvenes de aquel entonces, tuvo una influencia decisiva en su visión del quehacer poético. El entusiasmo señalado por Juan Ramón le llevaba hacia el estudio del folclore, títeres, cantejondo, la canción popular, estaba a punto de conocer a Manuel de Falla. El romance de la Guardia Civil Española A Juan Guerrero, cónsul general de la poesía ¿A quién? Juan Guerrero Ah, es ahí Cónsul general de la poesía Los caballos negros son Las cerraduras son negras Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras Con el alma de charol vienen por la carretera Por ovados y nocturnos por donde animan Ordenan silencios de goma oscura Y miedos de fina arena Pasan sin querer pasar Y ocultan en la cabeza Una vaga astronomía de pistolas incorrectas Oh, ciudad de los gitanos En las esquinas, balderas La luna y la calabaza con las guindas en conserva Oh, ciudad de los gitanos ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela Cuando llegaba la noche Noche, que noche, noche era Los gitanos en su fragua forjaban soles y flechas Un caballo malherido llamaba a todas las puertas Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera El viento vuelve desnudo La esquina de la sorpresa En la noche, platinoche, noche, que noche, noche era La virgen y San José perdieron sus castañuelas Y buscan a los gitanos para ver si las encuentran La virgen viene vestida con un traje de alcaldesa De papel de chocolate con los collares de almendras San José mueve los brazos bajo una capa de seda Detrás va Pedro Domé con tres sultanes de Persia La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña Estandartes y faroles invaden las azoteas Por los espejos hoyosan bailarinas sin caderas Agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la frontera ¡Oh, ciudad de los gitanos! En las esquinas, banderas Apaga tus verdes luces que viene la benemérita ¡Oh, ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar sin peines para sus trenchas Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela El cielo se les antoja una vitrina de espuelas La ciudad, libre de miedo, multiplicaba sus puertas Cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas Los relojes se pararon Y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre Para no infundir sospechas Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas Con los caballos dormidos y las orzas de monedas Por las calles empinadas suben las capas siniestras Dejando detrás fugaces remolinos de tijera En el portal de Belén los gitanos se congregan San José lleno de heridas amortanja una doncella Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan La virgen cura a los niños con salivilla de estrella Pero la guardia civil avanza sembrando hogueras Donde joven y desnuda la imaginación se quema Rosa de los camboiros Gime sentada en la puerta con sus dos pechos cortados Puestos en una bandeja Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas En un aire donde estallan rosas de pólvora negra Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra El alba nació sin hombros en largo perfil de piedra Oh, ciudad de los gitanos La guardia civil se aleja Por un túnel del silencio Mientras las llamas te cercan Oh, ciudad de los gitanos ¿Quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente Juego de luna y arena Granada y Manuel de Falla Falla se había trasladado a Granada a mediados de septiembre de 1920 Y en el verano de 1921 se instaló en el Carmen de Santa Engracia Próximo a la Alhambra Donde Federico le visitó con frecuencia El poeta se sintió pronto íntimamente ligado al compositor Al compartir con él su amor por la música Los títeres, el cantejondo Entre los primeros en dar al compositor la bienvenida a Granada en 1920 Estuvo el grupo de jóvenes amigos que se reunían en el café Alameda De la plaza del Campillo Y que formaba la ya citada terturia El Rinconcillo Estos intentaban dar nuevo brillo a la vida cultural de la ciudad Defendiendo aquella parte del patrimonio artístico Que pudiera orientar a las nuevas generaciones En su rebelión contra el costumbrismo y el color local El primer concurso de cantejondo celebrado en junio de 1922 Promovido por Falla, Lorca e Ignacio Zuluaga Y apoyado por el Ayuntamiento de Granada Tenía varios objetivos Marcar la diferencia entre el cantejondo De orígenes antiquísimos, según Lorca y Falla Y el cante flamenco Creación, según ellos, más reciente Ganar respeto para el cantejondo como arte Preservarlo de la adulteración musical Y de la amenaza de los cafés cantantes Y la ópera flamenca Premiar a los cantaores de no profesionales Y de mostrar la influencia que habían tenido El cante, el baile, el toquejondos No sólo en la música española Sino también en la francesa y la rusa La fórmula estética de Falla De lo local a lo universal Iba a fijarse para siempre en el corazón de su joven discípulo Fruto de su interés por el cantejondo Fue su segundo libro de versos Poema del cantejondo Escrito en 1921 Y publicado una década después Y que yo Me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los grillos En las últimas esquinas Toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto Como ramos de jacinto El almidón de su enagua Me sonaba en el oído Como una pieza de seda Rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido Y un horizonte de perros Ladra muy lejos del río Pasada la zarzamora Los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo Hice un hoyo Sobre el limo Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revolver Ella sus cuatro corpiños Ni nardos Ni caracolas Tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna Relumbran con ese brillo Sus muslos Se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad llenas de lumbre La mitad llenos de frío Aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado en potra de nácar Sin veridas y sin estribos No quiero decir Por hombre Las cosas Que ella me dijo La luz del entendimiento Me hace ser Muy comedido Sucia de besos Y arena Yo Me la llevé del río Con el aire se batían Las espaldas De los lirios Me porté Como quien soy Como un gitano Legítimo Le regalé un costurero Grande De raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido Me dijo Que era mozuela Cuando la llevaba al río El poeta acariciaba La idea de crear Con el compositor Gaditano Un teatro ambulante Los títeres De Cachiporra Que sería comparable En su tratamiento Estilizado Del folclore A los palets ruso De Yavilez Con los que Falla Había colaborado En casa del poeta Ofrecieron ambos A sus familiares Y amigos Un espectáculo Inolvidable De títeres En la festividad De los reyes magos Del XXIII En el que Con Falla al piano Estrenó Federico La niña que riega La albahaca Y el príncipe Preguntón Y se interpretó Por primera vez En España Según Federico La historia Del soldado De Igor Stravinsky La amistad de Falla Seguiría orientando A Federico García Lorca A la hora De reconciliar Las nuevas corrientes Estéticas Con las formas Populares En 1923 Falla y Lorca Estaban colaborando En una opereta lírica Lola La coberianta Nunca terminada Y al año siguiente El compositor Ayudó a Federico A dar la bienvenida Al poeta Juan Ramón Jiménez Quien visitó A la familia García Lorca Durante el mes de julio De 1924 Danza de la muerte El mascarón Mirad el mascarón Como viene Del África Nueva York Se fueron Los árboles De la pimienta Los pequeños botones De fósforo Se fueron Los camellos De carne desgarrada Y los valles De luz Que el cisne Levantaba Con el pico Era el momento De las cosas secas De la espiga En el ojo Y el gato Laminado Del óxido De hierro De los grandes Puentes Y el definitivo Silencio Del corcho Era La gran reunión De los animales Muertos Traspasados Por las espadas De la luz La alegría Eterna Del hipocótamo Con las pezuñas De ceniza Y de la gacela Con una siempre Viva En la garganta En la marchita Soledad Sin nada El agollado Mascarón Danzaba Medio lado Del mundo Era de arena Mercurio Y sol Dormido El otro medio El mascarón Mirad el mascarón Arena Caimán Y miedo Sobre Nueva York Desfiladeros De cal Aprisionaban Un cielo vacío Donde sonaban Las voces De los que mueren Bajo el guano Un cielo Amondado Y puro Idéntico A sí mismo Con el bozo Y libio agudo De sus montañas Invisibles Acabó Con las más Leves tallitas Del canto Y se fue El diluvio Empaquetado De la savia A través Del descanso De los últimos Perfiles Levantando Con el rabo Pedazos De espejo Cuando el chino Lloraba En el tejado Sin encontrar El desnudo De su mujer Y el director Del banco Observaba El manómetro Que mide El cruel silencio De la moneda El mascarón Llegaba A Wall Street No es extraño No es extraño Para la danza Este columbario Que pone Los ojos Amarillos De la asfinge A la caja De caudales Hay un hilo Tenso Que atraviesa El corazón De todos Los niños Pobres El ímpetu Primitivo Baila Con el ímpetu Mecánico Ignorantes En su frenesí De luz Original Porque a la rueda Olvida su fórmula Ya puede entonces Cantar desnuda Con las manadas De caballos Y si una llama Quema Los helados proyectos El cielo Tendrá que huir Ante el tumulto De las ventanas No es extraño Este sitio Para la danza Yo lo digo El mascarón Bailará Entre columnas De sangre Y de números Entre huracanes De oro Y gemidos De obreros Parados Que aullarán Noche oscura Por tu tiempo Sin luces Oh salvaje Norteamérica Oh impúdica Oh salvaje Tendida En la frontera De la nieve El mascarón Mirad El mascarón Que ola De fango Y luciérnaga Sobre Nueva York Yo Estaba en la terraza Luchando Con la luna Enjambres De ventanas Acribillaban Un muslo De la noche En mis ojos Bebían Las dulces Vacas De los cielos Y las brisas De largos remos Golpeaban Los cenicientos Cristales De Broadway La gota De sangre Buscaba La luz De la yema Del astro Para fingir Una muerte Semilla De manzana El aire El aire De la llanura Empujado Por los pastores Temblaba Por un miedo De molusco Sin concha Pero No son los muertos Los que bailan Estoy seguro Los muertos Están embebidos Devorando Sus propias Manos Son los otros Los que bailan Con el mascarón Y su viguela Son los otros Los borrachos De plata Los hombres fríos Los que duermen En el cruce De los muslos Y llamas duras Los que buscan La lombriz En el paisaje De las escaleras Los que beben En el banco Lágrimas De niña muerta O los que comen Por las esquinas Diminutas Pirámides del alba Que no baile el papa No Que no baile el papa Ni el rey Ni el millonario De dientes azules Ni las bailarinas Secas De las catedrales Ni constructores Ni esmeraldas Ni locos Ni sodomitas Solo Este mascarón Este mascarón De vieja escarlatina Solo Este mascarón Que ya Las cobras Silbarán Por los últimos pasos Que ya Las ortigas Estremecerán Patios Y terrazas Que ya La bolsa Será una pirámide De musgo Que ya Vendrán Lianas Después De los fusiles Y muy pronto Muy pronto Muy pronto One Street El mascarón Mirad el mascarón Como escupe Veneno de bosque Por la angustia Imperfecta De Nueva York Cadaqués La veía La veía La veía ¿No? ¿No es cierto? Cadaqués Y Salvador Dalí En abril De 1925 Desde la residencia De estudiantes Federico Anunció a sus padres Que había recibido Una invitación Para pasar La semana santa En Cadaqués Con su amigo Salvador Dalí Dalí Me invita Espléndidamente He recibido Una carta De su padre Notario De Figueras Y de su hermana Una muchacha De estas Que ya es Volverse loco De guapas Invitándome También Porque a mí Me daba vergüenza De presentarme De huésped En su casa Pero son una clase De familia Distinta A lo general Y acostumbrada A vida social Pues esto De invitar gente A su casa Se hace En todo el mundo Menos en España Fue el primer viaje De Federico A Cataluña Y aquella visita Y una segunda estancia Más larga Entre mayo Y julio De 27 Dejaron una huella Profunda En la vida Y obra De ambos Dalí Había ingresado En 1922 En la Real Academia De Bellas Artes De San Fernando Y vivía En la residencia Donde había Trabado amistad Con el poeta Granalino Durante cinco años Desde el 23 Hasta el 28 Los mundos Artísticos De Dalí Y de Federico Se compenetraron Hasta tal punto Que Mario Hernández Ha hablado con razón De un periodo Daliniano En la obra del poeta Y Santos Torroella De una época Lorquiana En la del pintor Fruto de esta amistad Que se convirtió En pasión amorosa Fue la oda A Salvador Dalí Que Federico Publicó En abril del 26 En la revista De Occidente Poema didáctico Así lo llama En que canta Un pensamiento Que nos une En las horas Oscuras Y doradas Romance De la pena negra Las piquetas De los gallos Caban Buscando La aurora Cuando por el monte Oscuro Baja Soledad Montoya Cobre y amarillo Su carne Huele a caballo Y a sombra Yunques ahumados Sus pechos Gimen Canciones Redondas Soledad ¿Por quién preguntas? Sin compañía Y a estas horas Pregunte por quien pregunte Dime A ti ¿Qué se te importa? Vengo a buscar Lo que busco Mi alegría Y mi persona Soledad De mis pesares Caballos Que se desboca Al fin Encuentra la mar Y se lo tragan Y se lo tragan Las horas No me recuerdes El mar Que la pena negra Brota En las tierras De aceituna Bajo el rumor De las hojas Soledad Que pena Tienes Que pena Tan lastimosa Lloras Sumo de limón Agrio De espera Y de boca Que pena Tan grande Corro Mi casa Como una loca Ni dos trenzas Por el suelo De la cocina A la alcoba Que pena Me estoy poniendo De azabache Carne y ropa Ay Mis camisas De hilo Ay Mis muslos De amapola Soledad Lava tu cuerpo Con agua De las alondras Y deja Tu corazón En paz Soledad Montoya Por abajo Canta el río Volante De silo Y hojas Con flores De calabaza La nueva luz Se corona Oh pena De los gitanos Pena limpia Y siempre sola Oh pena De cauce Oculto Y madrugada Remota Dali Alentó al granadino En su esfuerzo Por comprender La pintura moderna Y lo animó Como dibujante Reseñando Su primera exposición En el verano De 1927 En las galerías Dalmau De Barcelona Y fue Federico Sin duda Quien más animó A Dalí Como escritor En 1928 La granadina Gallo Revista literaria Impulsada por Lorca Y dirigida Por su hermano Francisco Publicó Las traducciones Al español Del San Sebastián De Dalí Un ensayo En forma De narración En que expone Su estética De la santa Objetividad Y del manifiesto Antiartístico Catalán Firmado Por Dalí Sebastián Gach Y Luis Montaña Está genial, ¿no? Sí, son rebeldes Total Sí, sí Que ahora uno Viene con esas personas Que cuando te encuentras Con un normal Por la calle Dicen que son Son de una secta O No sé qué Pero uno Se relaciona Con esas personas Están todo el día Bueno Ciudad Sin sueño Nocturno Del Brooklyn Bridge No duerme nadie Por el cielo Nadie Nadie No duerme nadie Las criaturas De la luna Huelen Y rondan Sus cabañas Vendrán Las iguanas Vivas A morder A los hombres Que no sueñan Y el que Y el que huye Con el corazón Roto Encontrará Por las esquinas Al increíble Cocodrilo Quieto Bajo la tierna Protesta De los astros Nadie No duerme Nadie Por el mundo Nadie Nadie No duerme No duerme Hay un muerto En el cementerio Más lejano Que se queja Tres años Porque tiene Un paisaje Seco En la rodilla Y el niño Oro De las dalias Muertas Pero no hay Olvido Ni sueño Carne vida Los besos Atan las bocas En una maraña De venas recientes Y al que le duele Su dolor Le dolerá Sin descanso Y al que teme La muerte La llevará Sobre sus hombros Un día Los caballos Vivirán En las tabernas Y las hormigas Furiosas Atacarán Los cielos Amarillos Que se refugian En los ojos De las vacas Otro día Veremos La resurrección De las mariposas Disecadas Y aún Andando Por un paisaje De esponjas Grises Y barcos Mudos Veremos Brillar Nuestro anillo Y manar Rosas De nuestra lengua Alerta 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 A los que Guardan Todavía Huellas De zarpa Y aguacero Aquel Muchacho Que llora Porque no sabe La invención Del puente O aquel muerto Que ya no tiene Más que la cabeza Y un zapato Hay que llevarlos Al muro Donde iguanas Y cierpes Esperan Donde espera La dentadura A la gente Que quiere decir Que quiere decir Ya me produce grasa La gente Dice Que quiere decir Con a mí Me parece Una cosa Un humor Donde Donde espera La mano Momificada Del niño Y la piel Del camello Se eriza Con un violento Escalofrío azul No duerme No duerme Nadie Por el cielo Nadie Nadie No duerme Nadie Pero si alguien Cierra los ojos Azotadlo Hijos míos Azotadlo Haya un panorama De ojos abiertos Y amargas Llamas Encendidas No duerme Nadie Por el mundo Nadie Nadie Ya lo he dicho No duerme Nadie Pero si alguien Tiene por la noche Exceso de musgos Las sienes Abrid Los escotillones Para que vea Bajo la luna Las copas Falsas El veneno Y la calavera De los teatros El paisaje En la rodilla Que tiene Y otra cosa más Es una Es una imagen De Dalí ¿No? Porque Dalí pintaba En los ojos Paisajes ¿No? En sus cuadros Y este se puso El paisaje En la rodilla Y hay otra Otra alusión También a Dalí Cuando habla No sé qué De azules De relámpago azul Viaje A Luis de Góngora ¿Eh? Viaje A Luis de Góngora Mientras Federico Descubría El mundo cultural De Cataluña Los poetas españoles Estaban a punto De descatar Y celebrar A un poeta barroco Cuya estética Originalidad De la metáfora Esplendor Sintáctico Y léxico Les impresionaba Hondamente Luis de Góngora Y Argote 1561 1627 La celebración De su tricentenario Sirvió Para aunar A los poetas Españoles En lo que Algunos de ellos Empezaron a llamar Una generación Los amigos de Lorca Rafael Alberti Vicente Alexandre Pedro Salinas Jorge Guillén Damas Alonso Emilio Prados Gerardo Diego Luis Cernuda Manuel Alto Aguirre Se conocen hoy en día Como integrantes De aquella generación Del 27 Soledad 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 pensativa Sobre piedra y rosal Muerte y desvelo Donde libre y cautiva Fija en su blanco vuelo Canta La luz Herida por el hielo Soledad con estilo De silencio sin fin Y arquitectura Donde la flauta en vilo Te laven la espesura No consigue clavar Tu carne oscura En ti Dejo olvidada La frenética lluvia De mis venas Mi cintura cuajada Y rompiendo cadenas Rosa débil seré Por las arenas Rosa de mí Desnudo Sobre paños de cal Y sordo fuego Cuando roto ya el nudo Limpio de luna Y ciego Cruje tus fijas ondas De sosiego En la curva del río El doble cine Su blancura canta Húmeda voz Sin frío Fluye de su garganta Y por los juncos Rueda y se levanta Con su rosa de harina Niño desnudo Mide la ribera Mientras el bosque afina Su música primera En rumor De cristales y madera Coros de siempre viva Giran locos Pidiendo eternidades Sus señas expresivas Hieren las dos mitades Del mapa que resuma Soledades El arpa y su lamento Prendido en nervios De metal dorado Tanto dulce instrumento Resonante o delgado Buscan Oh soledad Tu reino helado Mientras tú Inaccesible Para la verde lepra Del sonido No hay altura posible Ni labio conocido Por donde llegue a ti Mastrogenio Federico Garciador En diciembre de 1927 En el anteneo de aquella ciudad Este grupo comunicó a un público entusiasta Una nueva visión No solo de Góngora Sino de su propio arte Frente al de las generaciones anteriores En la más sustanciosa y sabia De esas intervenciones Damas o Alonso Pidió una completa revisión De los valores De la literatura pretérita Expuso un nuevo enfoque De la literatura española Argullendo Que al lado del realismo Y del vulgarismo Asociados habitualmente Con las letras españolas Había una corriente De aristocrático Idealismo Ejemplificado Por la obra de Don Luis Y por la de los poetas modernos Que se agrupaban En torno a él Entre 1924 Y 1927 Puede decirse Que Federico García Lorca Llegó a su madurez Como poeta Atento al arte del pasado Y formando parte De uno de los grupos poéticos Más importante de Europa Un poeta En Nueva York El éxito crítico De canciones De 1927 Y el éxito popular De primer romancero gitano Publicado en julio De 1928 Dejó descontento A Federico García Lorca Que en cartas A sus amigos En el verano del 28 Confesaba estar Atravesando Una gran crisis sentimental Una de las crisis Más hondas de mi vida Estoy convaleciente De una gran batalla Y necesito poner En orden Mi corazón Ahora solo siento Una grandísima inquietud Es una inquietud De vivir Que parece que mañana Me van a quitar la vida Esta crisis Debió de agravarse En septiembre Cuando el poeta Recibió en Granada Una durísima carta De Dalí Sobre el romancero gitano En la que arguía El pintor catalán Que gran parte De la obra Estaba ligada En absoluto A las normas De la poesía antigua Incapaz de emocionarnos Y que el libro Pecaba de costumbrismo Y moviéndose Dentro de la ilustración Y de los lugares comunes Más estereotipados Y más conformistas Qué malo Qué malo Porque en verdad El romancero este El romancero gitano Tiene cosas antiguas Pero es una poesía Que te toca Bueno Dalí venía enojado Porque había ido a ver a Freud Me mostró un poema Y Freud le dijo Dalí le dijo Quiero que me des opinión ¿Estás seguro De que me des opinión? Y sí, sí, sí Voy a decir que se la pintó Por otra parte Mientras Dalí y Luis Buñuel Criticaban duramente su obra Lorca se separó De Emilio Aladred Un joven escultor Con el que había mantenido Una fuerte relación afectiva Quiero claro para Lorca Que necesitaba desvincularse Durante cierto tiempo Del ambiente andaluz Y de su círculo Madrileño de amigos En la primavera de 1929 Fernando de los Ríos Antiguo maestro de Federico Y amigo de su familia Propuso que el joven poeta Le acompañara a Nueva York Donde tendría la oportunidad De aprender inglés De vivir por primera vez En el extranjero Y quizás de renovar su obra Se embarcaron en el Olympic Buque hermano del Titarik Y arribaron el 26 de junio La estancia en Nueva York Fue, en palabras del propio poeta Una de las experiencias Más útiles de mi vida Los nueve meses Que pasó Entre junio del 29 Y marzo de 1930 En Nueva York Y Vermont Y luego en Cuba Hasta junio de ese año Cambiaron su visión De sí mismo Y de su arte Casi podría decirse Que su viaje a Nueva York Representó su descubrimiento De la modernidad Ahí exploró el teatro En lengua inglesa Paseó por el barrio De Harlem Con la novelista Negra Nella St. Larsen Escuchó jazz y blues Conoció el cine sonoro Leyó a Walt Whitman Y a Thomas Elliot Y se dedicó a escribir Uno de sus libros Más importante El que se publicó Cuatro años después De su muerte Con el título De poeta En Nueva York La Habana En marzo de 1930 Era una respuesta A los otros dos Que le dijeron Que no se olvide La policía Claro En marzo Sí Rompe todas las críticas Que le habían hecho A Chatejón A los pueblanos Sí, sí, sí Claro, claro Supera Además los supera a todos Total A todos los que los criticaron En esa aprendió Mucho de otros Se larga los recitos De los catorce No se ponía No se ponía Tenía la noche Una hendidura Y quieta Salamandra De marfil Las muchachas americanas Llevaban niños Y monedas En el vientre Y los muchachos Se desmayaban En la cruz Del desespero Ellas son Ellos son Los que beben El whisky de plata Junto a los volcanes Y tragan Pedacitos de corazón Por las heladas Montañas Del oso Aquella noche El rey de Arlén Con una durísima cuchara Le arrancaba Los ojos A los cocodrilos Y golpeaba El trasero De los monos Con una durísima cuchara Los negros Lloraban Confundidos Entre paraguas Y soles de oro Los mulatos Estiraban gomas Ansiosos De llegar Al torso blanco Y el viento Empaneaba espejos Y quebraba Las venas De los bailarines Negros 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 La sangre No tiene puerta En vuestra noche Boca arriba No hay rubor Sangre furiosa Por debajo De las pieles Viva En la espina Del puñal Y en el pecho De los paisajes Bajo las pinzas Y las retagas De la celeste Luna de Cáncer Sangre Que busca mil caminos Muertes enharinadas Y ceniza de nardo Cielos yertos En declive Donde las colonias De planetas Ruedan por las playas Con los objetos Abandonados Sangre Que mira lento Con el rabo Del ojo Hecha De partos Esprimidos Néctares De subterráneos Sangre Que oxida El alicio Descuidado En una huella Y disuelve A las mariposas En los cristales De la ventana Es la sangre Es la sangre que viene Que vendrá Por los tejados Y azoteas Por todas partes Para quemar La clorofila De las mujeres rubias Para gemir Al pie de las camas Ante el insonio De los lavabos Y estrellarse En una aurora De tabaco Y bajo amarillo Hay que huir Hay que huir Hay que huir Huir por las esquinas Y encerrarse En los últimos pisos Porque el tuétano Del bosque Penetrará Por las rendijas Para dejar En vuestra carne Una leve huella De cruza Y una falsa tristeza De guante Detenida Y rosa quinta Es por el silencio Sapientísimo Cuando los cocineros Y los camareros Y los que limpian Con la lengua Las heridas Buscan al rey Por las calles O en los ángulos Del salito Bueno En marzo De 1930 Lorca Salió de Nueva York En tren Con rumbo A Miami Donde se embarcó Para Cuba Antes de su llegada Su visión De la isla Era según Él mismo Reconoció Puramente Pintoresca Al pensar En el paisaje Cubano Y en el tono Poético De la isla Recordaba Las deliciosas Litografías De las cajas De habanos Que había visto De niño En la Habana Lorca Experimentó Una sensación De libertad Y de alivio Dejando atrás La ciudad De los rascacielos Nueva York De Sieno Nueva York De alambre Y muerte Llego A la América Con raíces La América De Dios La América Española Como la llamaría En una conferencia Entre el 7 de marzo Y el 12 de junio De 1930 Fechas de su estancia En Cuba Vivió unos días Intensos Y alegres Dio una serie De conferencias Con enorme éxito En la institución Hispano-Cubana De Cultura Exploró la cultura Y la música Afro-Cubana Y compuso Un son Basado en los ritmos De los negros Conversó sobre la música El folclore Con el matrimonio Antonio Quevedo Y María Muñoz Amigos de Manuel de Falla Editores de la revista Musicalia Y fundadores Del Conservatorio De Música VAC Trabajó en su drama Homoerótico El Público Y gozó de amistades Nuevas y antiguas Paseó por las calles De La Habana Con el guatemalteco Luis Cardoza Y Aragón Y juntos Visitaron El famoso Teatro Alhambra Donde se representaban Espectáculos satíricos Escenario vivo Esperpento De la sensualidad Habanera Saturada De alegría Y de humor De indignación Popular Periodo sensual Risueño En la vida De Lorca Quien escribió A sus padres Esta isla Es un paraíso Si yo me pierdo Que me busquen En Andalucía O en Cuba Volvió a España En el Manuel Arnús Sintiéndose renovado Hablando de la reforma Del teatro español Y listo Para participar En proyectos culturales Como La Barraca Cuba Cuba es fuerte Siempre Alejandra le cambió Para mí Alejandra La médica Le cambió el pensamiento Cuando fue a hacer El curso de ozono En Cuba Pero no por el curso Por la Por cómo trabajan Los médicos Dice que es La única medicina Que se ocupa De los pacientes La humanidad La humanidad De los médicos De la medicina Sí Pero además Tiene Fidel Castro Generó más médicos Que enfermos Entonces Cada médico Asciende Solo cinco familias Pero nosotros En Cuba Que acá No tenían La subvención rusa A mí también No visité Ninguna tasta Cuando estuve Un mes y medio Pero hice Organicé Treinta recitales Ocho conferencias No, es Realmente Suena a libertad No, es Perdón De Poeta Nubazón Grito Hacia Roma Desde la torre Del Kratler Building Manzanas Levemente Heridas Por finos Espadines De plata Nubes Rasgadas Por una mano De coral Que lleva En el dorso Una almendra De fuego Peces De arsénico Como tiburones Tiburones Como gotas De lianto Para cegar Una multitud Rosas Que hieren Y agujas Instaladas En los caños De la sangre Mundos Enemigos Y amores Cubiertos De gusanos Caerán Sobre ti Caerán Sobre la gran Cúpula Que unta De aceite Las lenguas Militares Donde Un hombre Se orina En una Deslumbrante Paloma Y escupe Carbón Machacado Rodeado De miles De campanillas Porque ya no hay Quien reparta El pan Y el vino Ni quien Cultive Hierbas En la boca Del muerto Ni quien Abra Los linos Del reposo Ni quien Llore Por las heridas De los elefantes No hay Más Que un millón De herreros Forjando Cadenas Para los niños Que han De venir No hay Más Que un millón De carpinteros Que hacen Ataúdes Sin cruz No hay Más Que un gentío De lamentos Que se abren Las ropas En espera De la bala El hombre Que desprecia La paloma Debía hablar Debía gritar Desnudo Entre las Columnas Y ponerse Una inyección Para adquirir La lepra Y llorar Un llanto Tan terrible Que disolviera Sus anillos Y sus teléfonos De diamante Pero el hombre Vestido De blanco Ignora El misterio De la espiga Ignora El gemido De la parturienta Ignora Que Cristo Puede dar Agua Todavía Ignora Que la Moneda Quema El beso De prodigio Y da La sangre Del cordero Al pico Idiota Del faizano Los maestros Enseñan A los niños Una luz Maravillosa Que viene Del monte Pero lo que llega Es una reunión De cloacas Donde gritan Las oscuras Ninfas Del cólera Los maestros Señalan Con devoción Las enormes Cúpulas Ahumadas Pero debajo De las estatuas No hay amor No hay amor Bajo los ojos De cristal Definitivo El amor Está en las carnes Desgarradas Por la sed En la choza Diminuta Que lucha Contra la inundación El amor Está en los pozos Donde luchan Las cierpes Del hambre En el triste Temar Que mece Los cadáveres De las gaviotas Y en el oscurísimo Beso Punzante Debajo De las almohadas Pero el viejo De las manos Translúcidas Dirá Amor 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 Aclamado Por millones De moribundos Dirá Amor 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 Entre el tisúo Estremecido De ternura Dirá Paz 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 Entre el títere De cuchillos Y melenas De dinamita Dirá Amor 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 Hasta que se le pongan De plata Los labios Mientras Mientras tanto Mientras tanto Ay Mientras tanto Los negros Se sacan Las escupideras Los muchachos Que tiemblan Bajo el terror Pálido De los directores Las mujeres Ahogadas En aceites Minerales La muchedumbre De martirio De violino De nube Ha de gritar Aunque le estrellen Los sesos En el muro Ha de gritar Frente a las cúpulas Ha de gritar Loca De fuego Ha de gritar Loca De nieve Ha de gritar Con la cabeza Llena De excremento Ha de gritar Como todas Las noches Juntas Ha de gritar Con voz Tan desgarrada Hasta que las ciudades Tiemblen Como niñas Y rompan Las prisiones Del aceite Y la música Porque queremos El pan nuestro De cada día Flor de aliso Y perenne Ternura Desgranada Porque queremos Que se cumpla La voluntad De la tierra Que da Sus frutos Para todos Con la proclamación De la segunda república En abril De 1931 Federico García Lorca Empezó a colaborar Con entusiasmo En varios Proyectos Culturales La aportación Más importante De la política Cultural De la república Fue Sin duda La organización Del teatro Universitario La Barraca Grupo Que dirigió Junto Con Eduardo Ugarte Y que a partir Del verano De 1932 Representó Obras Del teatro Clásico Español En diversos Pueblos De España Durante Durante su estancia En Nueva York Mientras vivió En la universidad De Colombia Federico Había tenido La oportunidad De observar Una vigorosa Tradición De teatro No profesional De ahí Quizás Proviene La idea De dar Un nuevo Impulso Al teatro Universitario Que había Florecido En España Siglos antes La historia Comienza En noviembre De 1931 Según su amigo El diplomático Carlos Morla Lynch Muy entrada La noche Irrumpe Federico En la terturia Con impetuosidades De ventarrón Se trata De una idea Nueva Construir Una barraca Con capacidad Para 400 Personas Con el fin De salvar Al teatro Español Y de ponerlo Al alcance Del pueblo Se darán En el galpón Obras De Calderón De la Barca De Lope De Vega Comerias De Cervantes Resurrección De la farándula Ambulante De los tiempos Pasados Llevaremos Dice La barraca A todas Las regiones De España Iremos A París A América Al Japón Dos aspectos De la experiencia Con la barraca Fueron decisivos Para su carrera Como dramaturgo Le permitió Aprender el oficio De director De escena Y le expuso A un público Nuevo Ajeno A la burguesía Frívola Y materializada De Madrid En sus viajes Por el campo Sonó Con representar El teatro clásico Ante el pueblo Más pueblo Un público Con camisa De esparto Frente a Hamlets Frente a Las obras De esquilo Frente a Todo lo grande Estaba convencido De que Lo burgués Está acabando Con lo dramático Del teatro español Está echando Abajo Uno de los dos Grandes bloques Que hay En la literatura Dramática De todos los pueblos El teatro español Buenos Aires Y Montevideo ¿Pues sabes Que ese actor Es común De actores En Montevideo ¿Cuál? ¿Italiano? Sí Victoria D'Arma Sí Tenía El piccolo teatro En Milano Era una carroza Un De tres o cuatro vagones Y él Ganaba En una película De dinero Y después Hacía un viaje Con el teatro Con el piccolo teatro Por toda Altaria Haciendo obras Yo conocí A una A Vitoriano No pude conocer Pero conocí A María Glosiniane Que era una De las actrices De teatro Que me Me influyó En mi populismo Actual En el verano De 1933 Mientras Federico Hacía una gira Con la barraca La compañía De Lola Membribes Estrenó En Buenos Aires Bodas de sangre Tal fue El éxito De la tragedia Lorquiana Que Membribes Y su marido El empresario Juan Reforzo Le invitaron A Buenos Aires Donde dirigió Una nueva producción Y leyó Una serie De conferencias Sobre el arte Español En la sociedad Amigos del arte Durante los seis meses Que pasó En Buenos Aires En Montevideo Entre octubre De 1933 Y marzo Del 34 Lorca dirigió No sólo Bodas de sangre Sino también Mariana Pineda La zapatera Prodigiosa El retablillo De Don Cristobal Y aprovechando Su experiencia Con la barraca Una adaptación De La dama Boba De Lope de Vega En cartas A su familia Expresó su asombro Por el éxito De estas obras Y por su creciente Popularidad Entre el público Bonaerense Buenos Aires Tiene tres millones De habitantes Pero tantas Tantas fotografías Han salido En estos grandes diarios Que soy popular Y me conocen Por las calles En enero De 1933 34 El mismo periodista Bonaerense Había seguido A Federico A Montevideo Con la esperanza De entrevistarle Este se sentía Secuestrado Primero por la sociedad Porteña Y luego Por Lola Membrives Que le había Encerrado En un cuarto De hotel De aquella ciudad Para que A marchas forzadas Terminará Yerma La obra Que le había prometido Para la siguiente temporada Bodas de sangre Alcanzó Más de 150 Representaciones En Buenos Aires En Buenos Aires Gracias a ello Federico García Lorca Logró por fin Su independencia Económica Como el viaje A Cuba En 1930 El viaje A Argentina Le deparó Una serie De amistades Nuevas Entre ellas Los poetas Pablo Neruda Juana De Ibarburu Y Ricardo Molinari El escritor mexicano Salvador Salvador Novo Y el crítico Pablo Suero Últimos años Cuando Federico García Lorca Volvió de Buenos Aires En abril de 1934 Contaba 36 años Y le quedaban Poco más De dos Vidas Poco más De dos De dos De dos De vida Vivió ese tiempo De manera Intensísima Terminó Nuevas obras Yerma Doña Rosita La Soltera La Casa De Bernarda Alba Y llanto Por Ignacio Sánchez Mejías Revisó libros Ya escritos Poeta en Nueva York Diván del Tamarit Y Suits Hizo una larga visita A Barcelona Para dirigir Sus obras Leer sus poemas Y dar Alguna conferencia Y meditó con ilusión Sobre proyectos futuros Que iban Desde una versión Musicalizada De sus títeres De cachiporra A dramas Sobre temas sexuales Sociales Y religiosos En sus entrevistas Y declaraciones De 1934 A 36 Insistió Lorca Más que nunca En la responsabilidad Social Del artista Especialmente En la del dramaturgo Pues éste Podía poner En evidencia Morales Viejas Y equivocadas Se entregó Como siempre A la creación Poética Pero su poesía Se levanta De la página Y desde el escenario Llega a un público Más amplio En una velada En el teatro español Que Margarita Sirgú Ofreció A los actores De Madrid Una representación Especial De Yerma Salió Al escenario Federico Para defender Su visión Del teatro De acción social Yo no hablo Esta noche Como autor Ni como poeta Ni como estudiante Sencillo Del rico panorama De la vida Del hombre Sino como ardiente Apasionado Del teatro Y de su acción social Mientras 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 Pronunciaba Federico Estas palabras Mientras más intolerante Mientras más intolerante Y violento España Aparecía irreveriblemente Abocada A una guerra civil De poeta En Nueva York Paisaje De la multitud Que vomita Anochecer Y levantaba Y levantaba Y levantaba Las furias De los banquetes De los siglos Últimos Y llamaba Al demonio Del pan Por las colinas Del cielo barrido Y filtraba Un ansia De luz En las circulaciones Subterráneas Son los cementerios Lo sé Son los cementerios Y el dolor De las cocinas Enterradas Bajo la arena Son los muertos Los paisanes Y las manzanas De otra hora Los que nos empujan En la garganta Llegaban los rumores De la selva Del vómito Con las mujeres vacías Con los niños De cera caliente Con árboles Fermentados Y camareros Incansables Que sirven Platos de sal Bajo las arpas De la saliva Sin remedio Hijo mío Vomita No hay remedio No es el vómito De los súzares Sobre los pechos De la prostituta Ni el vómito Del gato Que se tragó Una rana Por descuido Son los muertos Que arañan Con sus manos De tierra Las puertas De pedernal Donde se pudren Nublos Y postres La mujer gorda Venía adelante Con las gentes De los barcos De las tabernas Y de los jardines El vómito Agitaba delicadamente Sus tambores Entre algunas niñas De sangre Que pedían Protección A la luna ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esta mirada mía Fue mía Pero ya no es mía Esta mirada Que tiembla Desnuda Por el alcohol Y despide Barcos increíbles Por las anémonas De los muelles Me defiendo Con esta mirada Que emana De las ondas Por donde el alba No se atreve Yo Poeta sin brazos Perdido Entre la multitud Que vomita Sin caballo Efusivo Que corte Los espesos Musgos De mis sienes Pero la mujer gorda Seguía adelante Y la gente Buscaba las farmacias Donde el amargo Trópico Se fija Solo Cuando izaron La bandera Y llegaron Los primeros canes La ciudad entera Se golpeó En las barandillas Del embarcadero Bueno En mayo de 1936 Un periódico Madeleño Publicaba Una brevísima Nota Sobre los proyectos De Federico García Lorca El poeta Estaba a punto De cumplir 38 años Casi había Terminado Su drama De la sexualidad Andaluza La casa De Bernarda Alba Llevaba Estaba muy adelantada Una comedia Sobre temas políticos La llamada Comedia sin título O el sueño De la vida Y estaba trabajando En una obra nueva Titulada Los sueños De mi prima Aurelia Elegía de su niñez En la vega De Granada Planeaba otro viaje A América Esta vez a México Donde esperaba Reunirse Con Margarita Sirgú Estaba rebosante De proyectos Con la sensación De que en el teatro No era más Que un Nobel Mi obra Apenas Está comenzada La situación Política En Madrid Y en toda España Se había vuelto Insostenible Se hablaba De la posibilidad De un golpe militar Y en las calles De la capital Se vivieron Numerosos actos De violencia Desde la quema De iglesias Hasta los asesinatos Políticos Aunque Federico García Lorca Detestaba La política Partidaria Y resistió La presión De sus amigos Para que se hiciera Miembro del Partido Comunista Era conocido Como liberal Y sufrió Con frecuencia Las arremetidas De los conservadores Por su amistad Con Margarita Sirgú Y con el ministro Socialista Fernando de los Ríos La popularidad De Lorca Y sus numerosas Declaraciones A la prensa Sobre la injusticia Social Le convirtieron En un personaje Antipático E incómodo Para la derecha El mundo Está detenido Ante el hambre Que asola A los pueblos Mientras haya Desequilibrio Económico El mundo No piensa El día Que el hambre Desaparezca Va a producirse En el mundo La explosión Espiritual Más grande Que jamás Conoció la humanidad Intuyendo Que el país Estaba al borde De la guerra Lorca Decidió Marcharse A Granada Para reunirse Con su familia El día 14 de julio Llegó a la huerta De San Vicente Y cuatro días Más tarde Celebró con ellos La festividad De San Federico El 17 de julio Estalló en Marruecos La sublevación Militar Contra la República Y desde Canarias Francisco Franco Proclamó El alzamiento Nacional Para el día 20 El centro De Granada Estaba en manos De las fuerzas Falangistas Durante la revuelta El cuñado De Federico Manuel Fernández Montesinos Marido De su hermana Concha Y alcalde De la ciudad Fue arrestado En su despacho Del ayuntamiento Al cabo Al cabo de un mes Fue fusilado A manos De los rebeldes Dándose cuenta De que sería Perigroso Quedarse En la huerta De San Vicente Federico Sopeso Con su familia Varias alternativas Intentar llegar A la zona Republicana Instalarse En casa De su amigo Manuel de Falla Cuyo renombre Internacional Parecía ofrecerle Protección O alojarse En casa De la familia Rosales En el centro De la ciudad Esta última opción Fue La que escogió Lorca Pues tenía Una relación De confianza Con dos De los hermanos Del poeta Luis Rosales Que eran Destacados Falangistas La tarde Del 16 De agosto De 1936 Lorca Fue detenido En casa De los Rosales Por Ramón Ruiz Alonso Un ex Diputado De la Seda Derechista Fanático Que sentía Un profundo Odio Por Fernando De los Ríos Y por el Poeta mismo Según Ian Gibson Biógrafo De Federico Se sabe Que esta detención Fue una operación De envergadura Se rodeó De guardias Y policías La manzana Donde estaba Ubicada La casa De los Rosales Y hasta que Se apostaron Hombres armados En los tejados Con indantes Para impedir Que por aquella Vía tan inverosímil Pudiera escaparse Lorca Fue trasladado Al gobierno Civil de Granada Donde quedó Bajo la custodia Del gobernador El comandante José Valdés Guzmán Entre los cargos Contra el poeta Según una supuesta Denuncia Hoy perdida Y firmada Por Ruiz Alonso Figuraba El ser espía De los rusos Estar en contacto Con estos Por radio Haber sido Que decía que había sido Secretario de Fernando De los ríos Y ser homosexual Fueron Infructuosos Los varios intentos De salvar al poeta Por parte De los Rosales Y más tarde Por Manuel de Falla Según Gibson Hay indicios De que antes De dar la orden De matar a Lorca Valdés Se puso en contacto Con el general Queipo De Llano Jefe supremo De los subregados De Andalucía El poeta Fue llevado Al pueblo De Viznar Junto con Otros detenidos Después de pasar La noche En una cárcel Improvisada Lo trasladaron En un camión Hasta un lugar En la carretera Entre Viznar Y Afacar Donde lo fusilaron Antes del amanecer En documentos Oficiales Expedidos En Granada Puede leerse Que Federico García Lorca Falleció En el mes De agosto De 1936 A consecuencia De heridas Producidas Por hechos De guerra De todos Los asesinaron Bueno Bueno, pero ¿Qué? Los 38 años Que vivió Los vivió Sí, pero Yo estaba pensando Eso Una vida muy intensa Pero Sí Yo también Una vida muy intensa Perdón Pero Sí, el otro día Decías Yo tengo 76 años Si no me hice Mío 77 años A ver ¿Qué es eso? Yo soy un Perafutana Al lado Y sin embargo Me doy cuenta Que entre los 38 Y los 67 40 años ¿No? He hecho muchas cosas ¿No? En las cosas Lo hubiese hecho Lorca Entonces me da rabia Sí Me da rabia Además Mal pensado Se fue a refugiar En la casa De un falajista Se fue a refugiar En la casa Donde Rosales No Pero cualquiera De los otros Que eran 20 familiares Lo podía denunciar Que fueron las opciones Así fue Muy rara la decisión Que tomó ¿No? Ya estaba Quería morir Ya estaba equivocado O sea Cuando se viene de Buenos Aires Está equivocado Ahí se equivoco No soportó La fama Que le daba eso No soportó Que la otra Le pagara al hotel Para que le escribiera No, no, no No soportó El bien Perdón Perdón Y eso no es valentía ¿Eh? No No Eso me la corría Claro Valentía es luchar 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 Y seguir vivo Esa valentía Valentía la de Fidel Castro 170 intentos de asesinato Y murió en la cama Con fiebre Eso valentía Además Sentía 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 Que era peligroso Sentía Que era peligroso Sentía Sentía Que era peligroso Sí Cuando yo sentí Que era peligroso Argentina Me agarró En mi oreja Y me Me dio una patada En el culo Y me dio una patada Yo también Estaba inscrito En la lista Que la triple A Tenía Para matar ¿No? Pues él también Estaba inscrito En esa lista Yo Que no Que fue Es el espíritu El que te salva ¿No? Sí Alberti Se escapó ¿No? Alberti Que no Se aportó La libertad Él explicaba ¿No? Que En Tanto En Lo mayor Y en Cuba Sobre todo En España Es lo que sintió La libertad Porque nadie Soportaba su vida Y vino a España Donde nadie Soportaba su vida Cuando había conocido Tres países Que sí Soportaban su vida Carlos Fernández Carlos Fernández Poeta Joven De Grupo 0 Carlos Fernández Es licenciado En Medicina Por la Universidad De Salamanca En 1986 Es psicoanalista De la Escuela De Psicoanálisis Grupo 0 Donde comienza Su formación En 1986 Doctorado En Psiquiatría Y Psicología Médica Por la Universidad Complutense Especialista En Dirección Deportiva De la Universidad Camilo José Cela Y profesor De Psicoanálisis En la Real Federación Española De Fútbol Y en la Escuela De Fisioterapeutas Deportivos Es integrante De la Escuela De Poesía Grupo 0 Desde el año 1992 Escuela dirigida Por el poeta Miguel Oscar Menasa Y publica Libros Desde 1995 Tiene publicados Cinco libros De Poesía Tres libros De Psicoanálisis Tres libros De Deporte Y con otros autores Dos libros De Medicina Psicosomática Y cinco Actas De Congresos Internacionales Es socio De Honor De la Revista De Poesía Las 2001 Noches Desde 1997 Coordina Coordina talleres de Poesía Grupo 0 En Alcalá De Henares Desde el 98 Miembro de la Asociación Española De Escritores Miembro de la Asociación Española De Médicos Escritores Y Artistas Y dirige La Revista de Poesía Balcones De Poesía Y Luna Desde 2014 En el 2003 Comienza como integrante Del taller de pintura Del maestro Miguel Oscar Menaza Realizando cuatro exposiciones Colectivas En el Grupo 0 Y una exposición individual Esa es una deuda Que tiene Carlos Fernández Con el Grupo 0 Porque lo va a pintar muy bien ¿Ah sí? Sí Y lo abandonó Pero tengo varios De ser autor ¿Qué pasó? Olga de Lucía Carlos Fernández Ahora es lo que me acuerdo Cuando llegan a pintar bien Y vos les decís Sí A todos los tres Les dije un día Qué bien Que abandonaron Se tienen una deuda Con la pintura Pagaron la deuda política La deuda poesía Pero la pintura es importante En 2004 Forma parte De los talleres de teatro Y cine Grupo 0 Interpretando Diferentes papeles Cinematográficos En cuatro películas Y diez cortos Bajo la dirección De Miguel Oscar Menaza Bueno Y escribe poesía ¿No? Escribe poesía Y nos trajo hoy Poesía Sí ¿De qué club de fútbol Es usted? ¿De qué club de fútbol Es usted? ¿Qué? ¿De qué club de fútbol Que se dedica al fútbol? De la televisión El fútbol al diván Sí, además Es presentador Y guionista Bueno Del programa de televisión Del programa de televisión El fútbol al diván El fútbol al diván El programa de televisión Del canal Grupo 0 ¿Cómo sale el canal Grupo 0? Que se puede ver en la página web www.grupocero.org Existe una sección que se llama Grupo 0 Televisión Y todos los jueves A las 21 horas Pueden ver el programa El fútbol al diván Con Carlos Fernández Y Hernán Kozak Los especialistas del Grupo 0 Muy bien ¿Cómo es el libro? Mi primer libro Coemario contando piedras Con un óleo De Miguel Oscamenasa En la portada Aprende a contar piedras Que también le monta las estrellas ¿No? Un verso de León Felipe Sistema, poeta, sistema Empieza contando piedras Y contar las estrellas Voy a leer un poema Historia con poetas En cruces de sangre Los maragatos Raza maldita Como trasumantes marinos Llegaron en oleajes de odio extranjero Portando míticos pecados Y fresco pescado Hasta las montañas leonesas Donde barro y piedra Se convirtió en lecho Se convirtió en lecho De cansadas espaldas Al poeta Al poeta Al poeta El rebaño Cegado por la sordera Pintó un guión Entre el realismo analfabético De la dictadura Y el sur del continente Balando las ovejas Surrealismo Surrealismo Pasaron luna Pasaron lunas rojas De azafrán Que despertaron Al lobo En el focarón De su extinción Haciéndole portar Árboles y pájaros En su cabeza Llena de esdrújulas visiones Pintor de grises El abuelo Poeta El cojo Comunista Y ateo Abuelo Sastre Conversaba loco Su destino Con Rocío Por la mañana Y orujo Por la mañana Tarde y noche Cojo de metralla Enemiga El abuelo Maragato Creó vida A la encina En su cojera Y asiento A las raíces Que en sus manos De artesano Tecla de los vientos Sobre su piel Tejió enjambres De hilo Para que en su tierra Hubiera fiesta Y surcaba La riego De silencios Blasfemias Contra No se sabe Qué demonios Impidió Que aquellos Dramos de penicilina No llegaran A tiempo Entierro De otro Hijo Y camino Del cementerio Se cagaba En dioses Y era por ello Ateo Y comunista Rojo de mierda Porque los domingos No lustraba El cepillo De aquel sotanero Que prometía Un cielo eterno Y cojo De labranza Arrastraba Semillas De sudor Para nueve Bocas Hambrientas Que llevaron Su apellido En el decir De lápidas Celestes Y equívocos Orgullos De la raza En invierno Frío Y en verano A envenenarse De calor Y mudar la piel En cada girón De siega Y sujetar Los párpados Con blasfemias Y pana De pana En las rodillas Y años Y años Y años como siglos Sufetando cosechas De libros Ocultos A los sables Disfrazado Maki Hoy Tu nieto De la noche Voz De la última boca Quiere Dedicarte Esta historia Nueve bocas De volaban Cada silencio De tus escondidos Versos Pero no rezabas Dormías Descansada Cogera En tu gallata De negrillo Y desviada Boina De deseos Entre tantos Ciegos Eras tú El único Maldito Malagato Que sabía Leer Y tejías Trajes A las rapazas Y rapaces De la noche Con manos De artesano Tecla De los vientos Sobre tu piel Cosistes Enjambres De hilo Para que las campanas Danzaran Y en tu tierra Hubiera fiesta ¿Cómo se titulan Tus libros? El primer libro Que publiqué Contando piedras El segundo Atravesando sombras Atravesando sombras Este libro Recibió una carta Del poeta Leopoldo de Luis Aconsejándome Que tenía que leer Mucho más Trabajando de hombre Atravesan pinceladas El clan Mastico Y surgen Del otro Palabras Mi casa Concateno Mandíbulas Del sonido Mimbres En la voz Mi esposa Colores de álbum Escudriña Noquedades En el negativo vacío De fotografías Por revelar Mis hijos Anticipando el siglo Invento Historias de amor Y trabajando de hombre Plasmo En el odre virgen La miel del futuro Mis versos Bueno Este libro Este libro fue presentado Por Alejandra Menaza Y Carmen Salamanca En la universidad De Alcalá de Henares Perdón ¿Eso veriquiste del futuro? Sí Los poemas Estos No son estos El tipo Cuando la miraba A los ojos No solamente Veía el interior De ella Sino que veía La vida futura De ella Las lenguas Las lenguas Yo Que descubrí La existencia De los decimales Y quebrados números Y los racionales racimos Del natural sentimiento De la cifra Puedo describir Y digo Hay siete continentes O son cinco Y más lenguas Que idiomas O Son dialectos De madre Yo Que investigué Milucioso Alguna vez Algún libro Sagrado O prohibido Y quebré Todos los usos Musculares En hilos De plata Y de la razón Que las viñetas Puso como uvas Para la garganta Conozco La oquedad Del laringoscopio Con su final De luz Yo Que dibujé Carroncillo Imitando la silueta De estatua El bronce Nibio De la escarcha Acuarela Y los doce lápices De color En la cena Resulté impactado Por el óleo Versátil En la aleación Metálica Creando del vacío Diferentes planos O eran mapas Buscando tu vientre Yo Sordo Para la música De nacimiento Tarareaba versos Cual cantautor Volando Con un pañuelo Rojo Al cuello Y cazadora De cuero negro Entre bosques De mil hojas Preparando El amerizaje De tu ausencia O era un príncipe Escalando El torreón De tus trenzas Yo Que no sé Hablar Todos los idiomas Y diplomado En cuestas Abajo Sin freno Y para caídas Sé decir Je teme Je teme Je teme También viajé Tus muslos Arriba Con lentitud Para en el centro De la cuestión Susurrar I love you I love you I love you Bambina No me pidas alemán Que no llegué Al Amazonas aún Y de las inteligentes Tribus Conservo solo La pluma Del latín Recuerdo Pero Reconozco Esta noche Entre las sábanas Enroscadas De tanto Girar Como una hélice Sobre mi hambre De lumbre Que Antes y después De arrancarme El corazón Herculio De la pasión Lo que me vuelve Auténticamente Loco Lo que mejor Pronuncio Lo que deseo Donde soy Torero De primera plaza Es cuando Con diferentes tonos Y todas las vocales Haciendote mía Te amo Te amo Te amo Muy bien Muy bien Bravo Bravo No trajo las castañuelas Las castañuelas Saben todo para las castañuelas Sí, sí Y bailan las botas ¿No? ¿Es la jota? Sí, bueno Pero no importa Pero con las botas No me es tan grave Las castañuelas ¿Cuánto nos traemos a leer Así que criticamos? Después Después Del libro Diván de sueños A ver Mostrame Voy a leer El corazón Es un fruto Sin hueso Bueno Como un corazón Es un fruto Sin hueso Este fue el primer Poema Sin caros El corazón Es un fruto Sin hueso He visto Descapilar Corazones Llenos de mercancía Fresca Y jugosos Años Por venir Explotados Diseminados A lo largo De acequias Malorientes Junto a verdes Vírgenes Sus últimos Latidos Mezclados En tamaño Y torsión Cavidades Color Hueco Alzaban Sus bocas Abiertas Al sol Pidiendo Sangre Corazones Estilo Naipe Europeo Afilados Y longevos Como humo De fogata Negra Y oculta Y oculta La pasión He visto Corazones Como hígados Levogios Llenos de cicatrices Del tiempo Del tiempo No vivido Roídos Por picotazos Corazones Sin alma Desnudos De carcasa Caídos Apisonados Por las nubes Hechos trizas Deshilachados Por lluvia ácida Bajo las piedras Más pequeñas Junto a grandes rocas He descubierto Corazones De marfil Impálidos Tipo estatua Milenaria Impasibles Anoréxicos De sonrisa Pálidos Como la luz Del faro En poniente Corazones Que corazones Inquietos Entre las manos Bailarines Entre los dedos Juguetones De piel Pomero Y caricia frisca Lascidos Y atolondrados Corazones Pero Lo más impresionante Lo imborrable Aparte del corazón De mi madre Lo único Por suplendor Fue entre sedas Y pétalos De claveles rojos Presenciar La danza Apex Ventricular Girando en esfera De reloj Una sístole De cintura Quieta Como siete velos Bajando Por su cadera Trémula Como la fiebre De mi piel Cuando te acercas Y besas Mis ojos Enaborados Y besas De mis manos Las palmas De hambre Y sudor Nocturno Ese anónimo Ese anónimo Beso De puntillas En la sien Esa caricia En la columna Arrochada De años Y labranza Ese corazón De cerca Y marea alta De navío perdido Entre muslos Milenarios Danzando Como indio Eblio En tu sexo Virgen Cada vez Si estuviéramos Y nos mandaríamos A este hombre A hacer experiencia Porque parece que le va bien Cuando tiene la experiencia Y después Haciendo real La experiencia Que le tiene poca experiencia La reanimando La Alemania Para que viva Intensamente Destrucción La máquina del tiempo Fue un marido Que se publicó El año pasado Y aquí quiero leer Dos cuentas Si no lo permite Poetas Médicos Artistas Y sin embargo Genial Hermanos Compañeros de viaje Personajes de la sombra Y el sol Camaradas Cuenta la leyenda Que antes De que naciera La tersura Ella Era una lágrima Y él Todo resplandor Ella llegaba siempre A la ventana Como alondra De septiembre Él Cruzaba el valle Cabalgando libre Un blanco corcel Milenario Las diferencias Alojaron En los estudios Y el trabajo Sus semejanzas Ella Es la novia Del universo Sonríe con el tango Y se hace niebla En el poema Él Es señor De los inventos El mago cero De los deseos La pasión En la voz Ella y él En el reino De la imaginación Son el menos uno De la canción Poetas Médicos Artistas En la pampa Y en la meseta Ella Es una espía Japonesa Sus rasgos De mujer Delatan La evidencia Del trabajo En las pestañas Transformando El otoño En primavera De dos patrias Él Es inconfundible Cada segunda vez Ya seas Arquitecto Del verso O soñador Escucha el ritmo Que te lleva Bailando Al nuevo son Ambos han escrito Sus amores Mínimos Y perdidos Con ella Llegó el equipo De fútbol Él se trajo De la boca El tango Son protagonistas En cada verso ¿Qué edad Tienen las cien mil Capas De tu mirada? ¿Cuántos años Cumple la rodilla En el ascenso De la voz? Norma María Y Miguel Oscar Hermanos Poetas Médicos Artistas Y sin embargo Camaradas Estamos perdidos Y quiero que esto Saiga por televisión Perdidos 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 Con la poesía Que hemos leído Y con la poesía Que tenemos No entiendo Por qué tenemos Que seguir trabajando Perdidos Soy Un trabajador Lucho Título Dado en el taller De poesía Por el Magia de la poesía Soy Soy Un trabajador Susurraba Subiendo Las escaleras Vacías De la noche Al abrir La puerta De su hogar Los hijos Le abrazaron Las piernas Y con la angustia Del hambre Trepaban Por su cuerpo Abandonado Buscando El abrazo Del pan Desde el patio La sombra De ropa Colgada En la azotea Baila Como una mujer Solitaria Con la luna Soy jornalero Del deseo Mascullaba Después de cenar Y Desanudando La corbata Negra Sobre las sábanas Deslizó Su espalda En un sueño Hoy Mis brazos Luchan Por la comida De los cuerpos Desnudos Mañana En el cobertizo Buscaré La herradura Del azar Y allí Donde la hoz Oxidada Nada cortase Seré Un cuello De trigo limpio Ajustó Las manos Sobre la cremallera Del tiempo Y escuchando El latir De los recuerdos Despertó Antes Que el primer Rayo De sol Impactara En su rostro Conozco Faenando Todos los disfraces Del apetito La migra distancia De los labios Prohibidos Y la vertiente Del menú En los generosos Pechos De una tierra Que sólo muere En edad Anciana Somos Un ejército De palabras Y luchamos Por la comida Retumbó El eco Del pueblo En una manifestación Que fue atacada En la época De una mujer Dice Animales Luchamos Por la comida Está en la película En defraza Está en la película Bueno Menos mal Que me tienen a decir Un poeta romántico Entre ustedes Son top revolucionarios Yo no voy a salvar Del fusilamiento Sí Serio El único poeta lírico Del grupo No se lo van a decir Mirá en el ancho Cría buitres Que te comerán los hijos Qué cosa es eso De que Este García Lorca Se haya vuelto Molesto ¿Cómo? Que García Lorca Se haya vuelto Un personaje molesto Pero todos los puestas Son molestos Para el Estado Todo lo pueden Pero no hay que hacer A la hora de eso Cuando están fusilando Hay que usar Por la talla lateral No por la talla Donde están fusilando Carlos Fernández La morina de Nicopla Y la bien pagada No canto Porque me escuchen Ni por lucir mi voz Canto Para que no se junten Las penas Con el dolor ¡Bravo! ¡Guarda el pedo! ¡Guarda el pedo! Julia Ramero de Torre ¡Guarda el pedo! ¡Guarda el pedo! ¡Guarda la mujer morena! Con los ojos de un misterio Y el alma llena de pena Puso en su brazo De la guitarra De la guitarra Cantó ahora En su hormona Y suspiró Y en su casa Una dolora Morena, la de los roscos, la vela, la de la reja florida, la reina de las mujeres Morena, la del bordado mantón, la del alegre y color, la de la vela española Como escapada del cuadro y en el desfile de la copla, toda España la recibe y toda España la llora. Tenta consulta con él, la seguiría de España, en San Jardín por uno y en la venta de Italia. Todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!